Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por su asistencia y participación en este conversatorio género seguridad ciudadana y violencias, el cual se organiza en el marco de las actividades de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, en un espacio también de reflexión sobre las condiciones de inseguridad que vive el país, pero también de las múltiples violencias actuales y persistentes, reconociendo que transitamos por momentos difíciles en esta semana, en donde se evidencia con mayor fuerza las inequidades, las inseguridades, las relaciones jerárquicas, pero también los resquicios coloniales del poder. En este espacio de reflexión de esta tarde, lo que buscamos es problematizar la conexión entre género, seguridad ciudadana y violencias, reconociendo también que muchas de las problemáticas de género han sido acotadas y limitadas al ámbito de lo privado, cuando en realidad tienen un profundo trasfondo de lo público, del espacio público, de la creación de las ciudades, del uso, también de los espacios públicos que están condicionados por relaciones de género, por relaciones de etarias, por las condiciones de la infraestructura física, y que han llevado en ocasiones también a diferenciar el uso entre el día y la noche, entre los lugares habitados y los lugares de trabajo, en la dotación de una economía, del cuidado también para la reproducción de la vida y aquella que hace parte más bien del quehacer de lo público. En este sentido, yo quiero agradecer la participación el día de hoy de María del Carmen Aquino y Carla Álvarez, y le doy la palabra a la profesora Ana Marcela Paredes para que haga las presentaciones también de nuestras panelistas. Muchas gracias, Ana Marcela. Muchas gracias a nuestra señora decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública, la doctora Andrea Carrión, con esas cortas pero con sus sugerentes argumentos, pues sabemos que hay mucho que reflexionar en este espacio, y por ello agradecemos a la asambleísta, ella es la ingeniera María del Carmen Aquino, a nuestra colega docente, la doctora Carla Álvarez, y agradecemos a todos quienes hicieron posible este espacio, a la coordinación de participación ciudadana de la Asamblea Nacional, que en el marco del convenio que mantenemos presente, pues siempre nos ayudan con la discusión y con la generación de estos espacios tan importantes para la reflexión y el debate. Así que, en honor al tiempo y dando gracias a quienes se han conectado y están interesados en compartir esta reflexión, quiero hacer la introducción presentando a nuestra asambleísta, nuestra primera panelista, y es ingeniera en gestión empresarial internacional, graduada en SPOL, es magíster en gerencia educativa y magíster en administración de empresas, mención recursos humanos, es exconcejal de Santa Elena, exgerente de EMTURISMO, EP, exdocente en varias instituciones educativas a nivel primario, secundario y superior. También aprovecho y voy a hacer la presentación de nuestra colega docente, la doctora Carla Álvarez, ella es doctora en ciencias sociales, con mención en estudios políticos, sus intereses de investigación se centran en los temas relacionados con la seguridad interna y externa, el tráfico ilícito y las políticas de regulación y control de armas de fuego en Ecuador y América Latina, las políticas de control de consumo y del tráfico de drogas, las violencias y su relación con la seguridad. Es parte de un grupo de investigación interdisciplinario sobre femicidio y orfandad, es miembro de otras redes de investigación nacionales y extranjeras, cuenta con una experiencia académica por más de 15 años, la cual abarca trabajos de consultoría y asesoría en organismos nacionales e internacionales. Actualmente es profesora de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAI. Muchísimas gracias por estar presente aquí a nuestras señoras panelistas, les comento que vamos a tener 20 minutos para cada exposición, cada una, después de ello, las preguntas que surjan del público serán resueltas también en más o menos de 15 a 20 minutos y concluiremos con unas palabras que nos va a dar la Coordinadora de Participación Ciudadana de la Asamblea. Así que, en honor a este tiempo, vamos a iniciar con la primera presentación a cargo de la señora asambleísta, María del Carmen Aquino. Tiene 20 minutos para su presentación, por favor. Muchas gracias al Instituto de Altos Estudios Nacionales por esta oportunidad. Saludar a la señora de Cana, muchísimas gracias por la bienvenida. Saludar a la docente, Carla Álvarez, a usted, mi estimada Ana Paredes, y por supuesto, a todas las personas que están conectadas y que están interesadas en el tema de seguridad. Un tema, sin duda, relevante para nosotros como ciudadanos ecuatorianos. Y es que si en épocas anteriores hacíamos una consulta a los ciudadanos ecuatorianos y le preguntábamos cuáles eran sus prioridades, seguramente hubiesen mencionado que sus prioridades son trabajo, es tener una vivienda digna y otros temas relacionados a evadir la corrupción, etcétera. Pero si le preguntamos actualmente cuáles son las principales necesidades a los ciudadanos ecuatorianos, y esto comprobado en muchos estudios de trabajo, se puede comprobar que lo que más le interesa a los ciudadanos ecuatorianos actualmente es tener empleo y tener seguridad. Y el tema de seguridad, pues hemos visto que en los últimos años se ha ido, se ha ido agravando y justamente porque todo esto nace de un porqué, hay una razón por la cual hemos tenido este problema de inseguridad, y esto inició precisamente por el problema de narcotráfico, que no es un problema nacional, no es un problema del Ecuador, es un problema transnacional porque las bandas que trabajan actualmente en este tema están articulados con bandas internacionales. Y precisamente de ese enfrentamiento y esa división entre las, entre los diferentes grupos delictivos en el Ecuador, es que ha venido suscitándose la crisis carcelaria en el Ecuador. Lo vimos desde la época del presidente Lenín Moreno, cuando empezamos con los problemas en las masacres de las cárceles del país, al inicio teníamos más, más números de amotinamientos, pero menos muertes en relación a los números de amotinamientos. Actualmente hemos tenido menos amotinamientos, pero más muertes en cada uno de estos amotinamientos. Y es que justamente cada vez las bandas han ido actuando de manera mucho más drástica en contra de quienes están opuestas a sus grupos delictivos. Lo sabíamos y como comisión en la Asamblea Nacional hicimos un informe sobre la crisis carcelaria en el Ecuador y presentamos más de 70 recomendaciones a las diferentes instituciones, entre ellas el SNAI, que es quien está encargado justamente de la situación carcelaria en el Ecuador y actualmente pues nos encontramos en un trabajo de seguimiento a estas recomendaciones. Pero no solo el SNAI, sino también otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional del Ecuador, la función judicial del Ecuador, porque al final todos tenemos parte de responsabilidad en lo que se ha suscitado en los últimos tiempos. Y es así que, por ejemplo, nosotros como Asamblea Nacional sabíamos que teníamos muchos temas pendientes para el Ecuador y entre ellos justamente la ley del uso progresivo de la fuerza, que sin duda es una ley que estuvo mucho tiempo en el congelador por parte de la Asamblea Nacional, pero que gracias a Dios se ha podido llegar a un entendimiento entre los diferentes sectores y se ha podido pues aprobar esta ley esperando en la actualidad el veto por parte del señor presidente de la república. La objeción presidencial, si es vetado o si es sancionado, ya dependerá del señor presidente de la república. Sin embargo, consideramos de que este trabajo pues será sancionado tal como lo presentó la Asamblea Nacional por la discusión que se suscitó también con el gobierno. También hemos podido observar que parte de lo que ha sucedido actualmente, que advertíamos que esta inseguridad en las cárceles se iba a trasladar a las calles y no pasó mucho tiempo para que darnos cuenta de que esa era la realidad, de que la inseguridad que había en las cárceles se había trasladado a las calles, se trasladó a los mares, a nuestros mares, con nuestros pescadores, que han sido de alguna manera también extorsionados para cometer algunos actos ilegales, tanto así para contribuir en este tema de narcotráfico y también por otro lado en el territorio de la frontera ecuatoriana. Pues en las fronteras de nuestro país es justamente donde ingresa este problema de narcotráfico. Hemos visto algunas bandas que operan en las tres provincias en la frontera con Colombia, como son Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. En estas tres provincias pues vemos muchos hechos que se han suscitado y justamente es ahí donde empieza la violencia desde nuestra frontera territorial como nuestra frontera marítima, lo que pasó en las cárceles y ahora que se ha trasladado a las calles y a los diferentes sectores de nuestro país, teniendo víctimas colaterales a este enfrentamiento que se ha resucitado entre las diferentes bandas. Pero no solo es el tema de narcotráfico, el problema de inseguridad que enfrentamos hoy en día. Hay otros puntos también que a la final no hemos tomado en consideración, pero que es muy importante evaluarlos y es sobre la falta de oportunidades, la falta de empleo, hace que también muchos jóvenes que no tienen oportunidades ni de estudiar ni de trabajar se dediquen a delinquir y son presas fáciles de quienes están captando cada vez más jóvenes que, como está comprobado, los jóvenes que ingresan al mundo del narcotráfico y sobre todo el sicariato, no tienen mucha esperanza de vida, pues fallecen muy jóvenes. Y es por eso que cada vez se reclutan más jóvenes para que puedan ser reemplazados en esta actividad. Es lo que es justamente las causas de lo que ha estado viviendo el Ecuador en temas de inseguridad y sabemos que el Estado ecuatoriano no tiene las capacidades económicas para poder enfrentar esta situación, pues el servicio de inteligencia ha estado atrás de estas situaciones, pero estamos hablando del que el narcotráfico es transnacional y el crimen organizado es mucho más organizado que nuestras instituciones públicas que se dedican a velar por la seguridad de los ecuatorianos. Mientras el Ecuador avanza y va descubriendo más pasos fronterizos que no están siendo autorizados y sin embargo están siendo utilizados, los quienes se dedican a estas actividades crean nuevas ideas para poder para poder ingeniárselas y poder llevar a cabo sus fines. Lo decimos porque lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, en Esmeraldas tenemos solamente tres pasos fronterizos autorizados legalmente. Sin embargo, hay más de 80 pasos fronterizos que no son autorizados. Entonces, entendamos la magnitud de lo que estamos viviendo y de la y de la poca acción que pueden llevar adelante los miembros policiales porque sin duda para poder para poder tener una solución a este problema es muy importante la inversión estatal y no sólo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados. Y aquí voy a hablar de algo muy importante porque los GATS a nivel nacional, sobre todo los GATS municipales, han querido desligarse de esta responsabilidad muy importante como es la seguridad. Cuando la ley les faculta para poder crear los consejos de seguridad cantonal y poder de esta manera establecer políticas públicas que coadyuven a contrarrestar los temas de inseguridad en sus territorios. Pero lamentablemente muchos no lo han hecho, de hecho, en los pedidos de información que hemos realizado, hemos visto como muchos GATS no tienen, no han formado los consejos de seguridad, no tienen la política pública, no tienen una ordenanza con la cual se puedan basar para llevar adelante el consejo de seguridad, no tienen mesas técnicas junto a los gobernadores de las provincias para hablar de problemas específicos. Y por ejemplo, hay temas tan sencillos que pueden solucionar los GATS y les voy a poner unos ejemplos. Un ejemplo es de que la Policía Nacional, cuando hay una emergencia, necesita tener la exactitud del lugar al cual necesita acudir para justamente socorrer una emergencia. Sin embargo, hay municipios que todavía no tienen la nomenclatura de todas sus calles en algunas ocasiones porque cada vez crecen mucho más de forma sin planificación en muchos de estos territorios. Hay muchas invasiones y lamentablemente muchos municipios no los han controlado y por lo tanto no han creado la nomenclatura para que la policía pueda saber las calles, los nombres de las calles exactas a las cuales deben acudir. Y esa es una información pues que justamente nos fue entregada por parte de la Policía Nacional. Asimismo, el tema de los consejos de seguridad para establecer, por ejemplo, las unidades de policía comunitaria, como los PC, que ahí es muy importante la participación de los municipios, pues son ellos quienes controlan el territorio y por supuesto los administradores del territorio, de los terrenos y pueden justamente aportar en este tema tan importante. Sin embargo, algunos contribuyen pero otros lamentablemente no lo han hecho. Entonces siempre hemos recalcado hacia las instituciones de seguridad la importancia de trabajar en conjunto con los GAC municipales. Y otro de los problemas, sin duda, sumamente más trascendentales que tenemos actualmente en tema de inseguridad es porque no ha habido una depuración al interior de las instituciones que están a cargo de la seguridad. Y lo decimos porque hay policías o hay miembros de las fuerzas armadas en sus tres ramas que muchas veces están involucrados con las bandas criminales que operan en el Ecuador y que cuando en el servicio de inteligencia se envía una información a las instituciones, estos miembros policiales pueden conocer con anticipación lo que dicen esos informes y cuando se va a proceder a hacer un operativo, lamentablemente cuando ya llega el momento de hacer el operativo por parte de la institución, en ese momento ya muchos miembros policiales conocen y muchas bandas criminales conocen dónde se va a operar. Y es ahí donde justamente salen, hemos visto en el último año que la mayoría de las personas que han sido capturadas en el informe que nos presentaron de enero hasta mayo de este año, de los más de dos mil casos que de las personas que fueron aprendidas por el tema de tráfico de drogas, la mayoría de ellas son personas que están en el nivel inferior de la escala, podríamos decir, escala jerárquica de una organización criminal, es decir, del microtraficante, de la persona que ya lleva al consumidor final, y no así las personas que están al frente de estas bandas criminales que tienen un mayor peso dentro de su organización criminal. Y obviamente eso también es una situación que viene justamente por la falta de depuración en las instituciones, y es a lo que hemos insistido al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para que presenten los planes de depuración al interior de sus instituciones y por supuesto al Centro de Inteligencia Estratégica, que obviamente también debe operar en este tema tan importante. Y otro problema que también hemos analizado, que se suscita, es de que el dinero que proviene de este mercado negro, por decirlo de esa manera, narcotráfico, justamente está siendo direccionado a poder financiar campañas políticas de muchos sectores de nuestra población en GATS parroquiales, GATS municipales, GATS provinciales, y está siendo atacado muchas instituciones a nivel nacional. Hemos hecho un análisis de esa situación y le hemos pedido al Centro de Inteligencia Estratégica que analice con mucho más detalle el tema del financiamiento que está teniendo el microtráfico en los GATS, porque es algo mucho más delicado, ya que estamos hablando de los recursos públicos de los ciudadanos ecuatorianos. Hemos visto cómo un contrato, que normalmente cuando se adjudica un contrato, una autoridad debería dar como anticipo el 10, el 20 o el 40 por ciento, para que el contratista pueda iniciar la obra. Sin embargo, hemos visto como un hecho repetitivo de que en muchos casos se inicia una obra con 0 por ciento de anticipo, y esto es una alerta, obviamente, porque quiere decir que esa empresa es tan solvente como para poder hacer una inversión de sus propios recursos para poder iniciar los trabajos de una obra pública, y es ahí justamente donde se tienen que empezar las investigaciones por parte de las autoridades. Son algunos de los problemas que nosotros hemos analizado en el transcurso de este tiempo como comisión, que lo hemos hecho en conjunto con las instituciones del orden público, y hemos solicitado que se actúen estos temas tan importantes, y obviamente nosotros también como asamblea nacional tenemos una gran responsabilidad por crear las leyes que justamente vayan a contrarrestar estos problemas. Sabemos que no es una cuestión de leyes que por haber aprobado la ley del uso de las fuerzas significa que se vayan a resolver los problemas del Ecuador, porque no es así. Esto es mucho más profundo y como lo mencionaba, requiere de una gran operación por parte del gobierno nacional, y así mismo se necesita un gran centro de inteligencia estratégica que sea mucho más potenciada, porque lamentablemente en los últimos años, en lugar de subir el presupuesto para la inteligencia, lo que se ha hecho es recortar cada vez más este presupuesto. Tenemos listo la ley del uso de la fuerza, que ya fue aprobado en segundo debate, hemos presentado a la Asamblea Nacional la ley de seguridad privada, y por qué es tan importante la ley de seguridad privada, porque en este caso nosotros sabemos la importancia de que no se creen más empresas de papel, de que como yo tengo un convenio con la institución, simplemente como persona natural me creo una empresa, no he formado guardias, pero en ese momento recién me pongo a trabajar en el tema, y eso es lo que no necesitamos porque necesitamos empresas que realmente conozcan sobre la situación de seguridad, porque los agentes de seguridad privada de cierta manera no van a actuar contra el crimen organizado y no van a actuar contra la inseguridad ciudadana, pero sin embargo son mecanismos de alerta muy importante para la policía nacional y se puede trabajar de forma articulada cuando existan algún tipo de situaciones de los cuales se puedan alertar oportunamente. Por eso que hemos visto tan importante la ley de seguridad privada, además de eso también porque comprende las capacitaciones y también los exámenes que tienen que hacerse quienes desean ser agentes de seguridad, porque es un tema tan delicado que obviamente debe contar con sus exámenes médicos, exámenes psicológicos y obviamente la formación que debe tener un guardia de seguridad sin armas y el segundo nivel que es el de guardia de seguridad con armas. Así que este es un tema importante que hemos trabajado como comisión y que ya fue presentado ante la presidencia de la asamblea para que sea considerado en el primer debate del pleno de la asamblea nacional. La ley de desarrollo fronterizo, como lo había mencionado, el tema de las fronteras es sumamente importante para el tema de seguridad nacional y por eso es que presentamos ya también el primer debate para la ley de desarrollo fronterizo, que de hecho ya fue debatido y estamos a la espera de el segundo debate. Asimismo el código orgánico de seguridad integral, donde justamente estamos analizando la ley de inteligencia, la ley de ciberseguridad, porque sabemos actualmente que las personas que ya no quieren salir a las calles pues efectúan todas sus actividades a través de una computadora, a través de un celular y ahí es donde muchas veces vienen los fraudes tecnológicos, los fraudes informáticos y es donde obviamente se debe alertar a los ciudadanos sobre este tipo de situaciones en el tema de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberespacio. Y asimismo la ley de gestión de riesgos que todavía estamos analizando si la si esta ley la establecemos como una ley independiente o la determinamos como parte de un libro del código orgánico de seguridad integral. Todas estas leyes que le he mencionado están siendo conglomeradas en la ley en el código orgánico de seguridad integral. Eso es lo que estamos avanzando y además tenemos otros proyectos más. Tenemos la ley de seguridad que presentó el presidente de la república que está siendo analizado en cierta parte porque la primera parte que presentó fue justamente en el tema de uso de la fuerza. Y en el tema de uso de la fuerza había visto dentro de la introducción también algo tan importante como la violencia no solo en las calles porque normalmente uno piensa que llega a su casa y en su casa es el sitio más seguro para una persona. Sin embargo muchas mujeres han presentado signos de violencia al interior de sus hogares de hecho en la pandemia es donde más casos de violencia de género se suscitaron e inclusive muchísimos no pudieron ser atendidos así que fue una lástima para muchas mujeres que lamentablemente perdieron la vida inclusive un caso específico sobre el tema del uso de la fuerza donde vieron dos policías que no pudieron actuar o mejor dicho que tuvieron miedo de actuar por las repercusiones legales que podían tener porque no sabían si si actuar o no en ese momento y lamentablemente esta mujer falleció a manos de su victimario cosas que se pudieron haber evitado si hubiese tenido una claridad y obviamente también una un resguardo y unas garantías por parte del estado ecuatoriano para poder ejercer su labor sin embargo consideramos que ya con la ley del uso de la fuerza y esperando que el presidente la sanción de lo más pronto posible podamos hacer que la policía nacional pueda tener más garantías para ejercer su trabajo y que no se repitan hechos como los que lamentablemente hemos vivido de mujeres que han sido asesinadas sin que hayan tenido una defensa por parte de las instituciones del estado muchas gracias muchas gracias señor asambleísta gracias también por respetar el tiempo asignado justo los 20 minutos y precisamente sobre este tema final que usted ha mencionado respecto a la violencia y al espacio seguro es necesario también pues ver una una serie de aristas que nuestra colega especialista en el tema de seguridad y de género nos va a aportar para que en esos debates también se pueda pues como política pública del estado también vislumbrar todo lo que implica la seguridad en el espacio público y cómo este tratamiento merece tener una atención especial cuando se trata de género no por ello consideramos que es tan importante mantener este debate conocer cuáles han sido los niveles de debate al interior y también pedir que se puedan ampliar estos niveles y que podamos pues conocer de una especialista por qué es necesario que se que se incluya el tema de género se reconozcan estas relaciones de género en temas de seguridad con este preámbulo pues le doy la palabra a carla álvarez ella tiene 20 minutos y después de ello estaremos abiertos a las preguntas que surjan del público adelante carla por favor te agradezco mucho por esta invitación agradezco mucho a la decana de la escuela de gobierno y gestión pública del del IAEN agradezco a todas las asistentes a la otra panelista también y bueno yo tengo una breve presentación como habías mencionado una marcela sobre el enfoque de género y la seguridad y la violencia yo creo que es bien importante incorporar o tener un debate sobre por qué es importante el género para tomar políticas que reduzcan la violencia y reduzcan la seguridad también y entonces voy a empezar con una presentación que es breve y que yo creo que lo que hace es introducir unas pautas para el debate a grandes rasgos no bueno entonces lo primero que tengo que decir es que es del género es que todos estamos hablando del género todo el tiempo y todo el tiempo estamos enfatizando en el enfoque género pero muchas veces nos pasamos por alto cuál es la definición de género y entonces yo plantea aquí que la organización mundial de la salud dice que el género es una construcción social que moldea los comportamientos las actitudes las actividades las expectativas las oportunidades que se consideran apropiados para las personas en determinados contextos sociales también dice esta misma OMS que el género hace alusión a las relaciones entre las personas y a la distribución de poder de estas relaciones y finalmente que el género se relaciona con el sexo biológico pero no corresponde o no se corresponde necesariamente con el con el sexo biológico que cada persona tiene entonces hay una relación pero no está necesariamente definido por el por la biología de las personas además de esto es importante considerar que si bien el género es una condición auto identificación es parte de la identidad de las personas a nivel social y al nivel estructural es un factor que crea inequidades por sí mismo es decir las diferencias de género generan inequidades fuertes y profundas y que pueden agravar la inequidad producto de la situación socioeconómica producto de la edad la etnia la discapacidad la orientación sexual etcétera es por esto que el género ha sido o la desigualdad de género ha sido incluida dentro de los objetivos de desarrollo del milenio de naciones unidas es decir hay todo un punto de la agenda que trata sobre la inequidad de género pero además del género ha sido considerado como un eje transversal en cada uno de los objetivos de desarrollo del milenio y también se incorpora en las políticas públicas que tienen todos los estados porque el género también según el género las personas tienen corren riesgos distintos están expuestas de distinta manera y además es necesario que el estado de respuestas diferenciadas porque si no pues tenemos exclusiones que podrían evitarse y podríamos como dejar por por fuera es importante y me estoy olvidando que también hay un objetivo de desarrollo sostenible de naciones unidas que es el objetivo 16 que habla sobre la paz la justicia la la el fortalecimiento institucional y esto también tiene que ver con el género no dentro de este objetivo también se incluye el género es decir el género resulta afectado de las políticas que tenemos la inequidad de género afecta el funcionamiento de las sociedades y esto es importante tener en cuenta ahora que hemos explicado esto pues vamos a definir qué es la violencia entonces creo que es importante decir un minuto ya que según el sociólogo y el estudioso famoso joan galton la violencia puede verse como en tres dimensiones y que podríamos entender la violencia como un triángulo no donde la punta la punta del iceberg o la punta más visible es la violencia directa es decir aquella que corresponde a los golpes a la violencia física a los homicidios a los asesinatos a los robos pero es sólo una parte de la violencia por debajo de esta violencia que es medible en golpes afectaciones físicas o en la pérdida de la vida hay otras violencias que las sostienen y que la hacen posible que son la violencia estructural y la violencia cultural la violencia cultural es la que tiene relación con las actitudes y los estereotipos mientras que la violencia estructural es la que tiene relación con el contexto con las formas de organización de las sociedades y con los sistemas que generan exclusión bien la violencia directa entonces se ve en los comportamientos la violencia cultural se ve en las actitudes y la violencia estructural se ve específicamente en la negación de necesidades en la posibilidad o en la imposibilidad de alimentarse adecuadamente en la imposibilidad de tener una educación de calidad de atendernos en la salud en la imposibilidad de protestar por ejemplo adecuadamente en condiciones pacíficas etcétera esta negación de posibilidades más la violencia cultural terminan generando una violencia directa es bien importante decir que todas estas formas de violencia interactúan fuertemente y se materializan de manera muy concreta en la tasa de homicidios en américa latina o en el continente americano más bien dicho que como ustedes pueden ver en este gráfico es el continente más violento del mundo decir la el continente americano es más violento que áfrica que asia y sin duda que europa y oceania sin embargo no tiene la cantidad de población que tienen los otros continentes tiene menos población por ejemplo que asia que áfrica y aún así tienen niveles más de violencia mayor en este contexto el ecuador ha ido creciendo en sus niveles de violencia si tomamos como base el año 2010 pues vemos una reducción en la en la curva de la violencia para el 2016 y 2017 pero vemos un impresionante repunte para el 2021 y para el 2022 que estamos a menos de mitad del año pues tenemos unos indicadores que proyectan que podríamos terminar con una cifra de cuatro mil muertos en el año decir una cifra que ni siquiera se compara con el año base y que además afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres como vamos a ver en en las siguientes diapositivas entonces entendemos que estamos en un contexto de violencia fuerte y que la violencia se genera no sólo por las manifestaciones agresivas sino por cómo funciona una sociedad y también cómo piensa y cuáles son sus expresiones culturales bien nosotros podemos decir que perdón la violencia estructural bueno un poco repitiendo lo que había dicho pues está es aquella que permite que los más favorecidos vivan en pobreza y puedan llegar a morir por hambre o enfermedad son los pobres la violencia afecta a los pobres abandonados en un estado permanente de miseria que incluye malnutrición menor desarrollo intelectual menor esperanza de vida por enfermedad que impide la conciencia social y la movilización contra la dominación por esto he puesto aquí esta foto de que es tomada en guayaquil es una foto de la pandemia justamente de esta fuerte de esta fuerte ola de enfermedad de COVID-19 que golpea el puerto principal del país y que hizo que mucha gente tenga que sacar a sus muertos a las calles porque no tenía la suficiente atención estatal no entonces aquí vemos la violencia estructural vemos como alguien pone un letrero yo no sé tal vez disculpándose diciendo que no es que quiera no es que no quiera su muerto sino que pues no hay ninguna ayuda no tiene que hacer con ese cuerpo y estas imágenes rondaron por el mundo y creo que es una manifestación clara de la violencia estructural también bueno la violencia cultural la podemos ver específicamente con un enfoque de género en un montón de manifestaciones que nos rodean un montón de expresiones que nos rodean como sociedad con las que convivimos no como por ejemplo las series de televisión la publicidad la música las expresiones políticas entonces a través de ciertas religiones que llaman a comportamientos sumisos de las mujeres o ideologías políticas que también son violentos contra las mujeres y tenemos muchas manifestaciones en el ecuador de eso a través del arte especialmente en la música diría yo de las ciencias en las universidades donde las mujeres somos somos tan subrepresentadas la cosmología en el idioma mismo cuando no somos inclusivos cuando utilizamos el masculino para denominar a los hombres y a las mujeres como que si fuéramos un solo grupo en lugar de utilizar como el género para la designación de las personas a las que nos referimos entonces tenemos una manifestación unas manifestaciones complejas de violencia no que no se resumen sólo en el número de muertos y muertas sino que también tienen unas expresiones muy profundas ahora si hablamos ya de la violencia pues pasemos a hablar un poco de qué es la inseguridad un minuto por favor un minuto estoy incómoda ok estoy incómoda con la barra bien ahora antes de pasar a la seguridad una reflexión sobre las tres violencias entonces es importante decir que estos tres violencias tienen una simetría no es decir no es que es más importante la violencia directa que la violencia estructural la cultural tampoco es más importante la cultural que las otras dos pero pese a estas simetrías y esta manera de entender simétrica que debemos tener y que debemos adoptar en nuestras políticas públicas pese a esto hay una diferencia básica en los tres conceptos de la violencia y tienen que ver con el desarrollo temporal que tienen la violencia directa es al ser al ser inmediata pues es un suceso claro tenemos la crónica roja llena de violencia directa pero la violencia estructural es más bien una violencia de tipo procesual es una violencia de largo plazo que subyace a nuestros modos de comportamiento y a las formas en que las instituciones interactúan por su parte la violencia cultural es difícilmente alterable persiste dada la lentitud en que se producen las transformaciones culturales en las sociedades entonces vemos que es muy difícil cambiarla y que necesita procesos de largo plazo y procesos necesita a veces ser atacada o ser combatida con procesos poco convencionales como la educación por ejemplo bueno ahora sí cerramos la reflexión sobre las violencias y vamos sobre el otro eje del que vamos a hablar que es la seguridad y entonces plantea aquí que es la seguridad pues se ha debatido mucho sobre esto y hay gente que no le gusta mencionar que la seguridad es una percepción pero lo es y es una percepción que está vinculada al género adicionalmente a la condición socioeconómica a la condición etaria a múltiples condiciones de los seres humanos es una condición subjetiva que no percibimos todos y todas de la misma manera los hombres no sienten las mismas inseguridades que las mujeres y las mujeres no sentimos la misma inseguridad que las personas trans o gay por ejemplo la inseguridad puede ser o la seguridad puede ser objetiva y subjetiva nos sentimos seguros cuando no hemos sido víctimas directas de o víctimas de violencia directa nos sentimos más seguros y nos sentimos inseguros pues o cuando nos han robado o nos han infringido algún daño y esto es una sensación de inseguridad objetiva y hay también la inseguridad subjetiva cuando nuestro entorno ha sido víctima victimado de alguna manera y pues nos informan sobre los riesgos que hay en la sociedad y eso nos genera una sensación de inseguridad pero no hemos sido víctimas directas entonces podemos tener estas dos dimensiones de la seguridad además la percepción de seguridad está mediada directamente por el género esto ya lo dije y por la violencia directa sin embargo bueno vemos que hay otras manifestaciones que a veces nos escapan un poco y que nos hacen que no entran dentro de nuestro panorama de percepciones pero que también están informando nuestro nuestro sentir ahora bien cómo unimos el género la seguridad y la violencia hasta aquí los he presentado como conceptos distintos y tal vez un poco desarticulados pero en realidad llega un momento de confluencia y entonces quería plantear esta reflexión aquí la seguridad y el género las personas perciben sus niveles de seguridad según el género esto ya le hemos ya lo he mencionado una persona de género masculino pues va a transitar por la calle independientemente si es de día o si es de noche con mayor seguridad que una persona de género femenino y probablemente que una persona de género un hombre se siente más seguro de caminar solo por la calle se siente más seguro de tomar un transporte público se siente más seguro de caminar por la calle cuando ve un grupo de chicos conversando o ingiriendo alguna bebida las mujeres no las mujeres tomamos otras medidas de seguridad en la calle y a veces la calle incluso podría resultar un espacio más seguro para las mujeres que el propio hogar es decimos es decir que tenemos circunstancias de inseguridad circunstancias que afectan nuestra seguridad que son mayores son más diversas que las circunstancias que enfrentan los hombres y bueno una persona de género diverso pues se siente menos segura aún incluso puede llegar a sentir en seguridad en sus espacios de trabajo puede optar por no estar en horas de la noche en su espacio de trabajo o evitar tomar el transporte público por ser objeto de bullying o por ser objeto de agresiones físicas también entonces el género moldea nuestras percepciones de seguridad el género moldea el horario en el que transitamos en la calle las medidas que tomamos para protegernos de las percepciones de inseguridad que tenemos en el entorno ahora bien yendo retomando un poco la idea de seguridad o de inseguridad objetiva y subjetiva pues es importante decir que los hombres a nivel global los hombres son los mayores víctimas de la violencia directa entonces si nosotros vemos las figuras masculinas en gris son el número de muertos que existe en cada continente de muertos hombres y las figuras femeninas en rojo que son las más chiquitas representan el número de mujeres que mueren en cada continente entonces es innegable que los hombres mueren más a nivel global es decir son mayor son las mayores víctimas de la violencia directa y más aún los hombres jóvenes entre 18 19 años hasta unos 35 años es decir toda la fuerza laboral la gente los chicos que son súper creativos que están con un potencial enorme las sociedades son los que más los vamos perdiendo los que más nos hacen falta por estas por la violencia directa las mujeres pues sufrimos menos este tipo de violencia sin embargo tenemos unas particularidades en la violencia directa que vivimos de hecho y como les mencionaba hace un momento si bien los hombres mueren más que las mujeres las mujeres morimos muchísimo más en contexto doméstico a nivel global como ustedes pueden ver el 82 por ciento de las mujeres muere a manos de su pareja íntima es decir que el novio el esposo el ex novio el conviviente muchas veces son no o la mayoría de las veces son quien cobra la vida de las mujeres entonces a rato resulta que caminar sola por la noche en una calle es más seguro que vivir con una persona que tiene actitudes agresivas o con la que hemos iniciado a veces una vida una vida de pareja una familia incluso esto es muy complejo porque esto quiere decir que las políticas de seguridad no son iguales para todos y todas sí que para los hombres es necesario tener un enfoque de género específico porque mueren en unas determinadas condiciones y para las mujeres no son suficientes esas condiciones esas medidas y esas políticas que se adoptan para proteger la vida de los de las personas de género masculino de hecho aumentar la policía en la calle no reduce la inseguridad que viven las mujeres en sus hogares entonces es importante tener en cuenta que tenemos condiciones completamente diferentes y que necesitamos respuestas estatales y respuestas del gobierno diferentes también qué hacer después de esta breve de esta breve exposición pues yo planteo unas cosas muy breves para para reflexionar y para tomar medidas no y entre ellas lo primero es decir que es imprescindible que el gobierno atienda las distintas fuentes y manifestaciones de la violencia para mejorar las condiciones de seguridad esto significa que es necesario reducir todas las manifestaciones del triángulo de la violencia según las necesidades de hombres y mujeres y de personas de géneros diversos es importante entender que las mujeres y las personas con diferentes géneros requieren políticas y acciones específicas y acotadas vuelvo al ejemplo que es un ejemplo que nos atañe y que nos concierne mucho porque hemos visto ese tipo de políticas y es decir si sacamos a la policía a la calle pues no vamos a garantizar la seguridad de todas y todos es decir vamos a garantizar la seguridad de cierto tipo de gente generalmente hombres y que están en peligro y expuestos en la calle en los espacios públicos pero las mujeres que estamos tan expuestas en los espacios domésticos pues no vamos a tener mayores condiciones de seguridad ni mejores garantías la violencia directa es importante entender que la violencia directa puede atenderse con medidas tradicionales si efectivamente en algunos casos con más presencia policial con más presencia militar incluso en algunas zonas podría ser podría mejorar la seguridad y reducir la violencia tener operativos en las calles efectivamente eso podría mejorar momentáneamente pero hay que entender que la violencia directa es un episodio de la violencia nada más si nos quedamos en la atención de la violencia directa entendiéndola como un suceso no atenderemos nunca las causas estructurales y culturales de la violencia que al fin y al cabo son las que la sostienen que las que son aquellas que permiten que se perpetúen entonces es necesario atender la violencia estructural entendiendo que es un proceso de largo plazo y que también se ejerce por parte del estado es decir la violencia estructural nunca se nunca se ejerce sin la anuencia de ciertas facciones del estado y bien mencionaba la asambleísta hace un momento tenemos claros vínculos en algunos estamentos del estado con el narcotráfico con el lavado de dinero y pues es necesario depurar estas instituciones para reducir esa violencia estructural que también se perpetúa desde el estado adicionalmente es necesario atender la violencia cultural y cómo se atiende la violencia cultural pues con educación para la resolución pacífica de conflictos en las escuelas desde pequeños con educación en género sobre el respeto a la diversidad a la tolerancia a la inclusión del otro del diverso con la activación de juzgados de paz del ecuador tiene constitucionalmente y legalmente en funcionamiento y de manera declarada los juzgados de paz que son instancias alternas para la resolución de conflictos a través de la promoción de mecanismos alternativos como la mediación por ejemplo para no llegar a un juicio y no dejar que se enciendan y se agranden tanto los problemas que son domésticos y los problemas de estos de delitos comunes y de violencia común son los que priman en el ecuador pese a que hay un discurso muy atemorizante que nos habla del crimen organizado como la primera fuente de violencia también se pueden crear parques actividades extracurriculares para los jóvenes es decir la violencia cultural no se atiende con las manifestaciones más duras o con las políticas públicas más duras estas ideas definitivamente son mucho menos costosos que la militarización y la excesiva policialización porque como hemos visto cada cada género y cada persona a veces tiene unas necesidades específicas la policialización de la seguridad no reduce la violencia no mejora la vida de las personas la reducción de la violencia exige medidas que incorporen el enfoque género como ya se dijo y la agenda de seguridad requiere la transversalización del género para tener resultados efectivos y para generar una percepción de mayor seguridad bajar los indicadores objetivos de la violencia y poder construir una sociedad que esté más en paz con esto pues yo abro el espacio a las preguntas a los comentarios a las observaciones les agradezco mucho la atención a todos y todas y quedo a sus órdenes para recibir cualquier comentario de su parte muchísimas gracias muchísimas gracias carla por esa clara exposición y por interrelacionar estos temas que son tan importantes y necesarios de incorporar en el momento que se define la política pública del país así que qué interesante que se encuentre aquí una señora asambleísta y varias varios invitados que están vinculados con la asamblea nacional personas que están vinculadas a la a la coordinación general de participación ciudadana estaría de derechos humanos a la escuela legislativa pues creemos que estas reflexiones van a tener asidero y van a permear precisamente en esos debates de eso se trata precisamente así que gracias por esa exposición te pasaste un par de minutitos pero valía la pena esa reflexión final así que muchas gracias carla y quisiéramos dar paso a las preguntas que puedan surgir en este espacio pueden hacer las preguntas a través del chat que está a disposición que es la vía más fácil para que se puedan canalizar una a una las preguntas que puedan hacer si todavía no hay una pregunta que surja del público yo quisiera hacer una pregunta a la señora asambleísta y es justamente nos ha explicado con claridad todas las etapas todos los procesos que internamente desde la comisión de seguridad integral se han manejado en la asamblea pero si quisiera abordar el tema con puntualidad y quisiera saber cuáles han sido y son los retos para esta comisión para que puedan incidir desde una perspectiva de género que hace falta para que efectivamente haya incidencia en la política pública para abordar este tratamiento tal como nos ha comentado nuestra colega docente carla álvarez y sé que se han dado quizás han habido algunas iniciativas que que buscaban que que se incida desde este punto de vista pero finalmente no tuvieron así de lo comenten los cuales han sido como las dificultades y cuáles son los retos que tiene la comisión precisamente para abarcar desde esta perspectiva de género el tema de la seguridad por favor señora asambleísta muchísimas gracias efectivamente la compañera panelista ha hablado de temas muy puntuales muy claros sobre el tema de violencia de género y es que normalmente el tema de violencia de género antes no había sido visto como un problema de seguridad ciudadana sino sino como un tema aislado sin embargo dada la situación que hemos vivido en los últimos tiempos sumamente importante de hecho en nuestra comisión sabemos tres mujeres lo cual es muy importante también para para poder tomar la importancia a estos temas y estoy segura que en el código orgánico de seguridad integral donde justamente abordamos el tema de seguridad ciudadana lo vamos a poder acotar y en esa parte me gustaría la intervención por parte del especialista que acaba de hacernos unas reflexiones sobre el tema y me gustaría invitarla para que cuando nosotros hagamos el debate de estos temas específicos poder contar con la participación de ella con los aportes de ella para que nosotros podamos incluirlos dentro del código orgánico de seguridad integral es es la ley más importante de la comisión es el reto más importante como lo había manifestado porque estamos hablando de ciberseguridad estamos hablando de la ley de inteligencia estamos hablando de la ley de riesgos y estamos hablando de lo más importante que es la seguridad ciudadana y obviamente en este punto vamos a abarcar el tema de violencia de género que es que es sumamente importante también quería recalcar que una de las compañeras asambleístas alternas es justamente una de las que más ha estado siempre pendiente de los temas de género de hecho ella es la que normalmente cuando hablamos de cualquier de cualquier tema específico pues siempre nos menciona y nos recalca el tema de género así que es esa participación también es sumamente importante y ese es el reto fundamental que tenemos ahora el código orgánico de seguridad integral así que los invitamos al instituto de altos estudios nacionales a que también con sus aportes puedan nutrir y contribuir a esta importante ley que sin duda va a marcar va a marcar un tema importante en el tema de seguridad en las instituciones de seguridad que están esperando pues este código para que ya sea puesto en consideración del pleno de la asamblea nacional muchas gracias estimada asambleísta pues y es un compromiso para la academia estar pendiente y precisamente aportar en esos debates estamos justo para ello y como universidad pública universidad del estado que que cuya misión es precisamente fortalecer a nuestros servidores públicos pues es nuestro interés poder tener incidencia en estos espacios también quisiera hacerle una una pregunta a a carla en el sentido de si hay alguna experiencia en algún país de la región en donde hayan aplicado esta perspectiva de seguridad género y violencia de pronto saber el resultado tal vez en un esfuerzo por hacer un poco de política comparada y ver cómo pueden cambiar las circunstancias cuando se aborda esta perspectiva tal vez hay algún caso de algún país en la región en donde tengan un abordaje tal como el que has mencionado por favor pues si me están oyendo sí perfecto si anita marcela es interesante la pregunta este rato se me viene a la mente una experiencia que tienen los colombianos en la en la fábrica de armas justamente en su fábrica de fabricación de de armas de pistolas y de fusiles pues tienen una política de incluir a las ex guerrilleras dentro de la fábrica para que puedan tener trabajo estable para que puedan sostener a sus familias y para que no se vean abocadas a la precarización o se vuelvan a incluir dentro de los grupos de crimen organizado entonces esta es una política interesante pero lo más importante de todo esto es que el enfoque de género permite una enorme creatividad en la política pública es decir nosotros podríamos hablar de seguridad con enfoque de género con mayor iluminación en las paradas de bus o con un mejor de un mejor diseño urbano por ejemplo para mejorar la mejorar el diseño de las aceras y banquetas para que la gente con discapacidad o las mujeres con hijos pasen por las las veredas por las veredas con mayor con mayores garantías es decir lo importante del enfoque de género de la transversalización del enfoque de género y de las diversidades es que la política pública se vuelve creativa y es el lado menos costoso de la política entonces se puede hacer mucho con muy poco y esto es yo creo que uno de los de las partes más bonitas de la política pública que permite la creatividad permite además ver resultados inmediatos y no requiere y no demanda de estas políticas tradicionales que son costosas que son de muy mano dura y que generan también las eraciones en en la en el comportamiento de la sociedad en la memoria colectiva y no tienen resultados duraderos entonces creo que lo importante de esto es que muchas muchas soluciones pueden salir de un diálogo inclusivo y de una de una reflexión colectiva que va a ser poco costosa porque esto es importante tener en cuenta los costos de la implementación de la política pública no que va a ser poco costosa pero muy muy inclusiva con resultados inmediatos entonces esto es lo que te comentaría Anita Marcelo gracias estimada Carlita siempre es bueno también aprender de los países vecinos sabemos que Colombia siempre se distingue por su creatividad y seguramente pues estos pequeños esfuerzos crean grandes resultados y es un buen mensaje que a todos nos nos ayuda como a tener luces también para implementar esta perspectiva de género quisiera finalizar este espacio de preguntas con la pregunta que realiza una persona que está participando sandra fernández la pregunta de ella es para para las dos panelistas cómo podemos combatir la inseguridad ciudadana en el ecuador sería como la reflexión final le doy la palabra a la señora asambleísta y a continuación a nuestra colega 12 bueno la verdad es que la pregunta es bastante compleja porque habría que verlo si lo vemos desde el punto de vista del estado o si lo hacemos desde el punto de vista de como ciudadanos pues no porque al final es muy importante tomar las medidas para precautelar nuestra vida y de hecho muchos ciudadanos ven como una alternativa el tema de de estar más seguros en sus viviendas en sus casas inclusive ahora se habla de se abre el debate sobre el uso de armas bueno que de hecho es legal pero obviamente para ciertos segmentos y obviamente una una cosa es el uso la tendencia y el el porte de armas pues no que obviamente también eso es un debate muy amplio porque creo que como como país no estamos no estamos preparados para un reto tan tan grande como ese si eeuu con todo lo que tiene pues ha tenido fallas en este sistema imagínense nosotros como país en todo caso como estado ecuatoriano el tema de cómo combatir la inseguridad ciudadana pues esto viene desde desde la cultura ciudadana desde la educación hacia nuestros hacia nuestros niños nuestros jóvenes desde la desde la situación intrafamiliar desde que no exista la violencia intrafamiliar porque muchas veces cuando ocurre esto al interior del hogar es donde se externaliza la violencia hacia las calles está también en manos del gobierno nacional con políticas adecuadas como decía carla no es una cuestión de de simplemente decir vamos a doblar el presupuesto sino de saber qué políticas se van a implementar y en qué se van a invertir esos recursos y por supuesto también el tema de las instituciones al interior de cómo son administradas cómo son manejadas de temas que hemos hablado que hemos abordado el día de hoy y que y que obviamente está en manos de las diferentes instituciones y por supuesto también el sistema judicial de nuestro país juega un rol fundamental porque mientras la policía nacional haga todo el trabajo de inteligencia haga todo el trabajo de seguimiento y si llegan estos casos a la fiscalía y son absueltos por parte de quienes ejercen la función judicial en la fiscalía y también luego los jueces lamentablemente no sirve absolutamente de nada así que esto es un trabajo de todas las instituciones pero también de todos los ciudadanos que tenemos responsabilidad en el tema de seguridad muchas gracias muchas gracias señora asambleísta cuál sería la reflexión de nuestra docente carla álvarez pues a ver creo que a ver creo que el asambleísta tiene toda la razón y creo que ella está exponiendo como adecuadamente es un problema muy complejo con un sin fin de de medidas que hay que tomar creería yo aportar lo que yo aportaría a la reflexión de del asambleísta es que necesitamos un buen plan de seguridad ciudadana o sea sin planificación es difícil hacer como tener acciones claras de política pública necesitamos un plan donde prioricemos lo que queremos combatir cómo queremos reducir y después de esto las medidas las alternativas para lograr esos objetivos va a ser como mucho más sencillo de implementar y puede ser un proceso creativo pero necesitamos una conducción política clara en esta materia también me quiero desviar un poco porque es que veo una pregunta aquí en el chat que me dice que porque yo divido la violencia en tres categorías cuando la ley orgánica pues divide la violencia contra la mujer en cinco categorías entonces le quiero decir a nuestro participante que es Luis Fernando Lozano que yo estoy haciendo una división de cómo funciona la violencia para los seres humanos no según una perspectiva académica entonces por esto es que hablaba del triángulo de la violencia ahora la ley orgánica integral para reducir la violencia contra la mujer señala tres y cinco tipos de violencia contra la mujer que también podrían ser clasificados dentro del triángulo de la violencia que presenté por ejemplo la violencia física es violencia directa la violencia psicológica podría estar dentro de la violencia cultural no de cómo hacemos cómo damos un trato subordinado a las mujeres la violencia económica es parte de la violencia estructural o la violencia sexual podría ser parte de la violencia directa también y la violencia gineco obstétrica que es la que practican los médicos a las mujeres que están en proceso de dar a luz pues podría ser también parte de la violencia cultural es decir es una manera distinta de clasificar la ley orgánica e integral para erradicar la violencia contra la mujer es una ley que plantea las violencias que viven las mujeres es un escalón más abajo más específico de la violencia contra las mujeres y el triángulo de la violencia es un triángulo que habla sobre cómo funciona la violencia en general para todos los seres humanos es decir son categorías distintas que no son incompatibles que son perfectamente compatibles y que bueno la una aporta la otra o la o las los cinco tipos de violencia desagregan un poco más del triángulo de la violencia de Galtung es decir son complementarios nos permiten aportan para el análisis no eso eso es todo muchísimas gracias por esa reflexión final estimada Carla quisiera darle la palabra a la coordinadora de participación ciudadana de la asamblea nacional a Fernanda García gracias por todo el apoyo que hemos sentido en esta en la realización de este evento gracias por esa difusión que nos ha permitido contar con una serie de invitados que han reflexionado también esta tarde así que ella hará el cierre y dará pues las las reflexiones finales sobre esta temática la tiene la palabra Fernanda por favor muy buenas tardes muchas gracias a ustedes un fraterno saludo realmente de parte de la coordinación general de participación ciudadana y la escuela de la función legislativa con base en el convenio marco que tiene la asamblea nacional y el IAE se puede notar que la coparticipación con espacios o en espacios académicos en el análisis de temas coyunturales de nuestro país es de importante valía toda vez que el conocimiento generado se traslade al análisis y al trabajo parlamentario que devenga en la legislatura y de esa forma se consiga una solución efectiva así que muchas gracias las nuestras puertas siempre están abiertas y tenemos que seguir construyendo más espacios de debate de altura como con la academia muchas gracias muchas gracias Fernanda para el cierre del evento le voy a dar la palabra a nuestra señora decana la doctora Andrea Carrió tiene la palabra doctora Carrió muchas gracias Ana Marcela por la organización de este conversatorio de este espacio de reflexión ciertamente fundamental en momentos en donde la inseguridad ciudadana y las múltiples violencias acaparan también el quehacer del lo público y también afectan en diferentes instancias en diferentes ciudades a nuestro país si bien hemos conversado el día de hoy sobre la inseguridad y violencia queremos cambiar el tono para la próxima semana y les invito a participar en una actividad denominada los derechos no paran más bien desde los testimonios de profesionales de la educación para dar continuidad a los servicios educativos en el contexto de la pandemia pero que ciertamente nos van a permitir también reflexionar sobre la importancia de los servicios públicos de la creación de mecanismos alternativos de innovación para mantener firmes estos preceptos que son sobre todo la salud y la educación en la población joven entonces esta actividad está programada para el próximo miércoles 28 de junio y ya les daremos llegar también las invitaciones respectivas muchas gracias sólo una pequeña precisión me parece que el miércoles es 29 sí perdón miércoles 29 de junio bueno muchísimas gracias por compartir este espacio gracias por su interés en la temática y con eso damos por finalizado este importante evento gracias señor asambleísta y a todos quienes hicieron posible este espacio que tengan una linda tarde gracias carlita por esas reflexiones gracias a todos y todas por esta participación una linda tarde que pasen muy bien gracias a todos y todas las